Sí, la verdad que nosotros gracias a Dios estamos trabajando bien, estamos trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia de Misiones, con el Ministerio de Salud y Pública, con el CAP de Loreto, lo venimos trabajando, nosotros trabajamos en conjunto con todos los protocolos, que sean los protocolos nacionales y provinciales, lo venimos haciendo bien, trabajando, tenemos en el acceso a Loreto, tenemos un control donde se fumiga todos los vehículos que ingresan al municipio de Loreto, vehículos que vienen de otros lugares y también los vehículos que son del municipio de Loreto, tenemos personal en la entrada a Loreto, donde tenemos un control policial también, donde se fumiga los vehículos y también el personal de salud pública está trabajando en conjunto, todo lo que sea en el cajero, Loreto, ahí hay personal también cuando son los días de la gente, están también viniendo todos los medios de seguridad y la verdad que nosotros, gracias a Dios, como siempre digo, acá se han tomado decisiones muy acertado, desde el presidente de la nación, todos los gobernadores, el señor gobernador de la provincia de Misiones, que es una persona que es médico y muy comprometido con la provincia de Misiones, con todos los municipios, donde todas las decisiones fueron muy acertadas, hoy gracias a Dios sabemos que es una pandemia mundial que nos tocó y nos está tocando vivir a todo el mundo en general, porque esto es algo muy complicado en el tema de salud, y bueno, nosotros siempre nos agrimimos a todos los protocolos de seguridad y estamos trabajando bien, la verdad es que en conjunto también con salud pública, como le decía, con la policía, la comisaría local, y la verdad que los vecinos, la gente de Loreto, por ahí, a principios de esto, es algo que nos costó a todas por centrarnos, pero la verdad que mucha responsabilidad en la población de Loreto, en todo lo que sea la precaución y la prevención. Intendente, los vecinos de Loreto están cumpliendo con las normas vigentes, el protocolo, lo que tiene que ver con el distanciamiento, la utilización de los barbijos. Sí, la verdad que quiero agradecer a toda la población de Loreto en general por la responsabilidad y el compromiso que tienen en cumplir con todo lo que sea el protocolo de seguridad, porque sabemos que esto es responsabilidad de cada habitante, y la responsabilidad está en la familia y en los hogares, porque tenemos que cuidarnos entre todos, nosotros somos muy respetuosos y de todas las personas, la familia de Loreto, siempre todos los decretos que salen, así sea nacional y policial, nosotros nos adherimos con el Consejo Liderante y lo vamos trabajando. Tenemos los lugares de Loreto cercados, tenemos el acceso a Loreto que está habilitado con un control policial, esto lo hemos hecho como todos los colegas, los intendentes lo han hecho. Bueno, en Loreto no hay casos de COVID-19, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios, quiero agradecer a Dios, siempre agradezco a Dios y a todos los personales, el personal que está involucrado en esto, lo de salud pública, también quiero destacar la larga tarea que vienen realizando lo de salud pública, los empleados de la fuerza, de diferentes fuerzas que vienen haciendo este trabajo, que son la gente que está más en contacto con la población, gracias a Dios no tenemos ningún contagio, como te digo, se vienen haciendo todas las cosas bien. Es cierto que esto, nadie, estamos libres de esto. Intendente, ¿cuáles son las actividades que ustedes pudieron liberar en este tiempo? Si nos puede contar un poquito el protocolo que ustedes están llevando en diferentes organismos también de la ciudad, el protocolo vigente. Bueno, por ahí la actividad que hemos liberado con horarios y lugares marcados es, por ejemplo, lo que sea caminata, hemos liberado el tema de caminata siempre con todo el protocolo de seguridad, con el barrijo, con el gen, el distanciamiento social. También nos adherimos al tema de la práctica, el entrenamiento de deporte, algo que nosotros lo hicimos con chicos que están federados en algún club. Tenemos casos de chicos que son federados que están jugando en algún club. Por supuesto, esto es todo entrenamiento. Nosotros siempre seguimos alineamiento con el decreto provincial, así sea lo de deporte, de salud pública, para nosotros adherimos. Todo siempre, siempre tomando todas las precauciones y los protocolos de seguridad. También hemos hecho una inversión que también gracias a Dios y al gobierno de las 20 emisiones ha estimado a los municipios, donde hemos comprado los termómetros láser, hemos donado a la policía, a la comisaría local, uno a la municipalidad de Loreto y otro a Loreto, donde con eso se toma las temperaturas de las personas siempre, cuando vienen al municipio o van a la comisaría o a la sala de dinero auxilio. En el orden de la producción, en el orden comercial, ¿cómo ha pegado esta cuarentena para el ámbito productivo, Intendente? La verdad es que nosotros también, ya que estamos, quiero agradecer a la provincia de Misiones, a la ministra de Agricultura Familiar, también porque nosotros nos hemos propuesto, cuando asumimos, de crear la Feria de Agricultura Familiar. Gracias a Dios comenzamos con dos o tres productores. Hoy eso es como que hubo un contagio en los productores Loreto, porque nosotros siempre nos proponíamos que en Loreto tenemos muchos colonos que tienen la tierra para producir alimentos, pero nosotros tenemos que brindarle el servicio al productor, tenerle los caminos arreglados en óptimas condiciones para poder sacar su producción. Y hoy nosotros, gracias a Dios, ya estamos figurando a nivel provincial en las Ferias de Agricultura Familiar que funciona en Noreto los días martes y viernes. Esto nosotros lo vamos a ir ampliando, si Dios quiere, cuando pase todo esto, que se habilite el turismo, por ejemplo, tenemos las relaciones que se implica en Noreto, lo vamos a ir ampliando más días. Y eso también es, como te decía, siempre nos propusimos que en Noreto, la gente que produce Noreto, venga Noreto y que la plata de ese productor quede en la familia y que quede en Noreto y que ese productor pueda hacer estudiar a sus hijos, que no tengan que eligrar de la chacra. Nosotros estamos trabajando en la parte de producción, gracias a Dios. Nosotros ahora estamos rastreando por a todos los productores de Noreto que quieran plantar, producir, lo estamos haciendo con recursos propios del municipio, con el tractor y de la municipalidad, con el personal de la municipalidad, sin cobrarle nada a los productores, rastreándole, algunos nos piden una hectárea, una hectárea, hubo casos que nos pidieron cuatro hectáreas para producir, para plantina de mandioca. Nosotros nos estamos dando de la parte del municipio, estamos trabajando, nosotros estamos acompañando fuertemente a la parte de la producción, hay proyectos espectaculares para Noreto, hay un señor que tiene una chacra Noreto que está armando, está construyendo hoy una fábrica de helado Noreto, plantaciones de frutillas también. Y eso a nosotros nos ayuda un montón porque esos pequeños emprendimientos o empresas que quieren venir a Noreto a invertir, nosotros nos hemos charlado y nos está tomando gente, nos le tomamos de obra Noreto que sabemos que en todo el país, en todas las provincias a nivel mundial está complicado el tema laboral. Noreto 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 Noreto